Si yo les preguntara a ustedes que es ser mujer hoy en Colombia, ¿qué responderían? Pues me viene el gran foro de mujeres que inspiran. Ser mujer hoy en Colombia es ser líder de las sectores de cambios positivos en toda la sociedad. Ser responsables de transformación. Más de 450 personas se reunieron para escuchar a más de 30 panelistas entre artistas, deportistas, empresarias e influenciadoras. Yo creo que desde el deporte y en especial desde mi deporte logro empoderar a las mujeres porque demuestro que todo es posible. Todo lo que se propongan pueden lograrlo. Si yo lo logro sin respirar, ellas lo pueden lograr respirar. Algunos temas son el rol de la mujer en la sociedad, el deporte como representación femenina, el papel de la mujer en el mundo empresarial y cómo romper los estereotipos que se siguen imponiendo entre las mujeres. Los estereotipos matan, el racismo mata. Es importante empezar a buscar esa voz interior porque sí vale la pena pararse y decir lo que no siente y lo que quiere. Las mujeres hemos dado grandes pasos en la sociedad. Somos berracas, disciplinadas, juiciosas, amorosas. Damos vida y todavía nos falta mucho por recorrer.